¡Gol! Le pegará Palma, corre Palma, tiró el centro... ¡Gol! 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 De central lo hizo el paraguayo Juan Ramón Jara. Entró solito, se elevó, metió el frentazo y le ganó al otro paraguayo Chilabert. Gana central y sueña. Gol de Jara. Central 1, Vélez 0. El centro impecable del Negro Palma que levanta la vista, salta y grita. Y allí va Jara. Ante el estatismo de Cardoso y toda la defensa de Vélez, incluido Chilabert, Jara se elevó admirablemente solo para meter el frentazo. Abierto Jusain, prefiere tocar para el trabajador. ¡Cordone! ¡Va Cordone! Con Pose con Cordone, va para el empate. ¡Cordone, Cordone en la delantota! ¡Posesa! ¡Gol en contra! ¡Gol! 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 Central 1 Allá va Cardoso Tiró al centro La paró Kams El centro de Kams Pega en Carbonari Penal Penal a Kams Hecho a alguien A Espínola, ¿no? Expulsado a Espínola La orden, Chilabert Llega, le pega ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, Chilabert Lo fusiló Al arquero Gastón César A los 29 del segundo tiempo Chilabert de Penal Su costumbre Vélez 4, Central 1 Husain Pose Macedas Va Macedas Cordone para su gol Pose, para su gol Pose, Pose Un golazo, Pose Palo ¡El gol de Husain! ¡Gol! 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 De Vélez Husain Toda la jugada Toda De Martín Pose Pegó en el palo Y Husain Que entraba de zurda Mete el quinto A los 44 Husain Vélez 5 Central 1 Chilabert tomó carrera Ojo con Kams Ojo con Kams Kams Pegó en la barrera Kams La saca Carbonari Vuelve Chilabert Y el árbitro Da por finalizado el partido A los 47 minutos Jara para Central Kams en 3 oportunidades Chilabert Y Husain Vélez Golió a Central 5 a 1 Vélez 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 Vélez